Nayib Bukele, es mejor conocido por ser el presidente de El Salvador y de cómo transformó alguna vez llamado el país más peligroso del mundo, ahora a ser el segundo más seguro en las Américas. Pero hay un lado no muy conocido de tu presidente favorito y esto es, ¿Cómo hizo su fortuna? Es por eso que en este video estaremos viendo no solo la historia de Nayib Bukele, sino de toda una familia que emigraron a El Salvador con cerca de nada y ahora a ser sinónimo de poder y riqueza en El Salvador. Antes de comenzar no te olvides de suscribirte y dejarme tu like ya que me ayuda un montón, gracias ahora si comenzamos. Los primeros palestinos llegan a El Salvador a los principios del siglo XX, escapando de la pobreza y opresión del imperio romano, entre los cuales también llegaron los Bukeles. Ya en El Salvador la familia Bukele tiene que asimilarse a un nuevo idioma y a una cultura totalmente diferente y no muy acogedora, ya que para ese entonces El Salvador era un país extremadamente clasista. Y para los 1930, estos ideales solo se fortalecieron con nuevas leyes aprobadas por el gobierno del dictador Massimiliano Martínez, que impedía la entrada de nuevos inmigrantes árabes, negros y chinos al país y que los tachaba de razas perniciosas. El gobierno, tal extremo de prohibir que árabes y chinos abrieran sus propios negocios y todo esto en nombre de proteger los intereses nacionales. A mediados de todo esto, nace un personaje en la familia Bukele, Armando Bukele Catán. Nace en San Salvador, un 16 de diciembre de 1944, de Humberto Bukele Salmán y Victoria Catán. La pareja también tiene otros tres hijos, a Mario Alberto, el mayor, Norma Bukele Catán y Humberto Bukele Catán. En ese tiempo la familia vivía en San Salvador y su padre se desempeñaba en el ámbito de comercio, al igual que muchas otras familias palestinas de la época. Por otra parte, Armando Bukele Catán estudiaba en el Liceo Salvadoreño, de donde se graduó del bachillerato y continuó sus estudios en la Universidad Nacional de El Salvador, donde estudió química y obtuvo su título como doctor de química industrial en 1969, con una nota casi perfecta. 9,81, la más alta en la historia de la universidad. Justo después de este logro, Armando Bukele se pone a trabajar, fundando su primera empresa H. Bukele e Hijos y Compañía, junto a su hermano mayor Mario Humberto, con un capital acumulado de 600.000 colones, unos 68.000 dólares de hoy. De esa manera, los hermanos Bukele se adentran a la tierra, pero creciente industria textil de El Salvador. Y esa opción no pudo haber sido tomada en mejor momento, ya que con el capital que contaba la nueva empresa, pudieron aprovechar la ley de fomento industrial que exoneraban a cierto tipo de empresas de pagar el impuesto de importación, de insumos y otros beneficios más, de los cuales la empresa de los hermanos Bukele obtuvo tres sobre la importación de maquinaria y equipos durante seis años, sobre la renta y utilidades durante dos y también sobre el patrimonio activo durante cuatro años, todos libres de impuestos. Ese mismo año, Armando Bukele Catán registra su propia marca, llamada His, que se dedicaría a fabricar todo tipo de telas, ropa y adorno de seda de algodón y fibras sintéticas. Para 1971, con la empresa en un gran apogio, los hermanos Bukele ponen a petición al Ministerio de Economía para recibir los beneficios del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Ese tratado evitaría que los hermanos Bukele pagaran el 50% de los impuestos de importación de materias primas, petición que le fue aprobada ese mismo año por el Ministerio de Economía. Al igual que los hermanos Bukele, muchas empresas fueron beneficiadas por esta ley debido a que la mayoría de materias primas no se encuentran en la región. En 1978, Armando Bukele Catán fundó manufacturas Humberto Bukele e Hijos, pero esta vez lo hizo con su hermano menor Humberto Bukele Catán, con una inversión de 155.000 colones, unos 17.000 dólares de hoy. La nueva empresa toma control de las operaciones de los almacenes Norma, pero estos hermanos no se detuvieron allí, sino hasta convertir la manufacturera en un conglomerado de empresas, primero adquiriendo a ferretería Ferrun. Sus activos fueron de 300.000 colones a 700.000 en los primeros dos años. Fue también durante ese mismo tiempo en que Armando Bukele conoce a Bernarda Rosa Pérez en un viaje de negocios a Colombia, la madre de su primer hijo, Yamil Bukele, uno de sus hijos mejor conocido debido a su portación y a la política de deporte salvadoreño. Los negocios de la familia Bukele se mantuvieron estables, las exportaciones de la manufacturera aumentaron a sus dos principales destinos, Guatemala y Nicaragua. Para 1980 los Bukele ya contaban con ocho sucursales de los almacenes Norma, con cinco de ellos ubicados en San Salvador, y en los siguientes cinco años la manufacturera fue de ser valorada de 750.000 colones a 1.3 millones, unos 150.000 dólares en hoy. En el año 1981 Armando Bukele Catán contrae matrimonio con Olga Marina Ortés, la madre de Nayib, Karim, Yusef y Ibrahim Bukele, los hijos mejor conocidos del magnate. La década de los 90 trajo muchos cambios para El Salvador con el fin de conflicto en 1992. Eso brindó nuevas oportunidades de negocios para los Bukeles y nueva inversión extranjera sería lo primero en llegar, y los Bukeles ya bien establecen. En el panorama de negocios en El Salvador, les sería fácil aprovechar esta oportunidad, y fue exactamente lo que hicieron. Con Nayib, sus hermanos graduados de bachillerato, Nayib que se decide no seguir los pasos de su padre, y comienza a estudiar ciencias jurídicas en la Universidad José Simeón Cañas. Pero esta decisión fue breve, al darse cuenta que esa carrera no era para él, y es cuando comienza a trabajar en Overmet, una de las empresas de publicidad de su padre, algo que probó gustarle y ser muy bueno. Operó esta empresa por 7 años, de 1999 al 2006. En este periodo estuvo a cargo de trabajos como, la publicidad de la candidatura presidencial de Shafi Handa, en 2004. Esto, debido al contrato que tenía la empresa con el partido FMLN. Después de eso, fue presidente del Nogret America, de 2006 al 2010. Otras empresas que estuvieron a su cargo fueron, las empresas familiares Global Motors, que es la distribuidora de Yamaha en El Salvador, y también de la fábrica de pasaportes CLS. En total, los Bukeles son dueños de, parcialmente de 7 a 10 empresas, que le generan millones de dólares anuales. En 2014, tan solo 3 empresas de la familia reportaron activos por 18.2 millones de dólares. Pero, en 2015, con Bukele ya de lleno en la política, y con las empresas, mejor que siempre la familia recibe el golpe más duro. La pérdida de su patriarca, Armando Bukele Catán, El hombre, que se puede decir, que lo comenzó todo, desde sus logros académicos, y con sus avances en la industria téstil de El Salvador, y su aportación al campo de medicina y ciencia, posicionó a su familia en la cúpula social de El Salvador. Bueno, hemos llegado al final de este video, conociendo a fondo la fascinante historia detrás de la fortuna de la familia Bukele. Espero que les haya gustado este video, era una historia que les quería compartir hace mucho tiempo. Y ya saben, si les gustó este video, déjenme su like y suscríbanse si aún no lo han hecho. También, déjenme saber si quieren ver más de este tipo de contenido. Gracias y hasta luego. Gracias.